Vamos a hablar con Gustavo Torres, debutó con Atlético Nacional, bueno, ¿cómo fue esa experiencia de jugar ya en primera edición? No, muy lindo, ¿no? Una gran experiencia. Desafortunadamente no se nos da el resultado, pero bueno, esto apenas comienza y esperemos seguir consiguiendo esa acoplación que necesitamos para conseguir los resultados. La sensación personal de debutar en una cancha como el Campín, contra toda la gente, contra Santa Fe, uno de los mejores equipos, ¿cómo fue? No, muy buena. Creo que tuvimos oportunidad de irnos adelante. Santa Fe se paró muy bien en una línea defensiva, pero bueno, ya es pasado, ahorita pensamos que se viene en Copa, que es Huila, y trabajaremos sobre ella. Justamente ya aparece la revancha inmediato contra Atlético Huila, ¿no? Sí, sí, es algo que tenemos en mente ya, desde que terminó el partido ya cambiamos el chip, porque bueno, en Nacional no se pueden perder dos partidos seguidos, entonces hay que mentalizarse que en el próximo partido hay que ganarlo. Gracias Gustavo, felicitaciones y bueno, buen viaje. Muchas gracias.